Siento que digas que no te quise bien Cuentas mis faltas, llevas más de cien Yo que sabía que tenía un rehen Las cosas que te daba, las mirabas con desdén Cuando vuelvo a casa, intento recortar Que era lo que anoche tenía que olvidar Fui yo la puñalada, o yo clave el puñal Y es mañana que más da Y ahora me paso las noches por ahí Y sé que hay alguien que también me busca a mí Difícil encontrarlo con tanto retiro Yo busco en cada esquina, en cada cuchitril Cuando vuelvo a casa, intento recortar Que era lo que anoche tenía que olvidar Fui yo la puñalada, o yo clave el puñal Y es mañana que más da Mira mis ojos Dime lo que ves Veo una penita, más grande que un cien pies Veo una penita, más grande que un cien pies Yo quiero aplastarla con la punta de este pie Cuando vuelvo a casa, intento recortar Que era lo que anoche tenía que olvidar Fui yo la puñalada, o yo clave el puñal Y es mañana que más da Cuando vuelvo a casa, intento recortar Que era lo que anoche tenía que olvidar Fui yo la puñalada, o yo clave el puñal Y es mañana que más da Y es mañana que más da Y es mañana que más da Y es mañana que más da